Bueno, esta mujer que viene ahora, yo la adoro. La adoro porque siempre ha sido una guerrillera. Porque en una época en la cual era muy difícil levantar la cabeza, ella la levantó por el feminismo, por las nuevas tendencias. Y, paradójicamente, consiguió el éxito ganando un festival de Eurovisión. Bueno, pero eso es muy importante, ganar un festival de Eurovisión, y como lo ganó ella, allí en Gran Bretaña, y por delante de alguien tan importante. Como Cliff Richard. Fíjate. Pues ella está hoy aquí con nosotros. Es una mujer que la funciona la voz, el corazón y la cabeza. ¡Masiel! ¡Vamos con ella! No me engañes más, te vas a matar, este amor que fue tan importante. Quiero recordar, quiero conservar, todos los momentos vividos sin dudar. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más. Entérate, amor mío, la espera es un tormento, los dedos me destruyen, amor de mil colores, háblame, no puedo más. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más. Dime, amor mío, que no habrá más vacíos, que no habrá más huidas, ni más mentiras. Dime la verdad, dime dónde vas, que ya no puedo estar dudando un día más. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más. Entérate, amor mío, la espera es un tormento, los dedos me destruyen, amor de mil colores, háblame, no puedo más. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me estalla adentro. Bueno, ¿qué dirá Maribel? Así la hago de rabiar. Menos mal que yo no soy celosa, dame dos besos. Bueno, te ha arreglado el cojín, porque antes me decías, no sé qué es el cojín, te lo ha arreglado, a ver qué pasa ahora. Qué valor tengo, sentarme al lado de chicos tan jóvenes y tan guapos. Esta es mi agua, ¿no? Esa es para ti, sí. Vale, espera que me pongo para atrás. Bueno, vuestra salud. Es que ya una con la edad que tiene y tanto movimiento... Casa un poco, ¿no? Pero eso casa también a la mía, yo pienso. Pues no te queda nada hasta llegar aquí. Oye, Maciel, vamos a ver. Maciel y sus hombres, ese es el título del libro, ¿cuándo lo publicamos? ¿El título del libro que tú quisieras que yo hiciera? No, el título del libro en el cual me gustaría que me incluyeras. Para eso primero, tienes que pedirme ahora, día y ya veremos. Dí que sí, tú dura. Oye, eso de Maciel y sus hombres, es un mito, es verdad, has tenido tantos... ¿Qué va? Te los mereces, te los mereces. Hombre, me merezco eso y más. Pero bueno, pero si yo soy joya. Yo lo sé. Mira cómo las señoras dicen que sí, ¿a que sí? Sí. No, ¿ves? Bueno, eres una persona muy segura de ti misma, es sorprendente. ¿Alguna debilidad tendrás? I think. Mucha, ¿verdad? Pero creo que no nos las va a contar. Para nada. Haces bien, ¿eh? Haces bien, has visto que yo no te las he preguntado. Bueno, te quedas un segundo mientras escuchamos a esta cantante italiana otra vez. Fantástico. Venga. Yo estoy aquí para lo que queráis. Sabina, estilo. Pues la persona que viene ahora no es fugaz, pero sí es una estrella. Ella es... Marciel. ¡Aplausos! 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 Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Es pronto para dar por un amor la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más, y hasta que salga el sol cantaremos al sol de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Vuelve a sonreír, olvídale, la vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace un sol, vuelven las gaviotas a volar, después de la tristeza nacerá la dicha. Si hoy te han maltratado el corazón, y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más, y hasta que salga el sol cantaremos al sol de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Brindaremos por ti, brindaremos por ti, brindaremos por ti, brindaremos por ti, brindaremos por ti Si nunca has sentido el rastrío que deja el amor Si nunca me pido tu alma el dolor de un adiós Esta no es tu canción No importa cuánto has querido ni quién tenía razón Te quedas adormecido, el aire se hace prisión Todo se seca en el alma, se te cuartea la voz Te burlas de la esperanza, no encuentras explicación Lágrima, lágrima, vuelves a hablar, a respirar Vuelves del fondo con miedo a volar Vuelves a empezar, nada en el corazón El vacío que deja el amor hace daño, mata traición El vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor Es como un tiempo perdido, un cambio de dimensión Es algo muy parecido a la desintegración Lágrima, lágrima, vuelves a hablar, a respirar Vuelves del fondo con miedo a volar Vuelves a empezar, nada en el corazón El vacío que deja el amor hace daño, mata traición El vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor es extraño Gracias. Gracias, Maciel. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Estoy aquí. Gracias. Qué chicos tan guapos hay en Galicia. Tenemos un público estupendo. Un público que espero que estéis aquí la semana que viene, porque nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Oye, yo me quedo aquí, como veréis, maravillosamente escoltado. Disfrutad de vuestras vacaciones, pero por favor, no nos faltéis la semana que viene. Os esperamos. Gracias. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!